hola bienvenido a la cocina de adina vegan hoy me apetece una ensalada de fruta y qué voy a hacer prepararla contigo voy a ponerle unas fresitas el proceso es muy fácil de hacer primero elijo la fruta la que más me guste corto la fruta en cubitos pequeños o grandes como quieras en este caso yo lo he hecho un cubito pequeño mezclo la fruta en un bol lo pongo en una copa y por encima le voy poniendo una crema que estoy haciendo batiendo una crema una nata de vegana vamos a prepararla voy a mezclar toda la fruta en este bol aquí tengo cortado manzana y pera yo lo dejo siempre con su piel porque en la piel tiene todas las vitaminas las minerales te lo recomiendo a ti también que lo pongas con la piel siempre si no te gusta lo quitas he elegido también un platanito un platanito pequeño cortado también en cubitos aquí tengo una piña una lata de piña pequeña con su jugo que lo voy a poner todo por aquí por encima tengo unos arándanos seco rojo también lo pongo por aquí unas pasas de uva riquísima antioxidante vitamina minerales una naranja pequeñita también cortada en cuadradito pequeño y unas fresitas estas fresitas lo hice así en plan corazoncitos mira qué bonitas y unas nueces que también pongo unas cuantas dentro y unas cuantas lo guardo para ponerla por encima unas pecanas son nueces pecanas pero puedes poner la nuece que quieras a mí me encantan las pecanas y digo pecanas esta vez ahora lo que voy a hacer mezclarlo todo bien mira esta ensaladilla aquí el zumo de piña y de la naranja lo mezclo bien bastante lo dejo bastante y lo dejo reposar ahora voy a batir la crema la crema vegetal le he puesto la mitad de este tarito y voy a darle la crema está batida cuando tú le das la vuelta y no se cae todo está preparado y voy a ponerlo ahora en la copa para que lo veamos cómo queda me he hecho unos corazoncitos y quiero que quede por aquí para que la gente se quede wow ahora voy a poner más un poquito más ahora voy a poner la cremita por encima mirad la crema cómo ha quedado no mezclé crema dentro de la ensalada porque hay gente que no le gusta con crema entonces si no le gusta con crema es opcional no se pone y ya está ya tengo por aquí ahora lo voy a ahorrar un poquito vale voy a ponerle unas fresitas por aquí y unos corazoncitos que me guardé y ya está y aquí tengo mi hojita verde por aquí le voy a poner una hojita verde esta ensalada ha quedado deliciosa fácil de hacer elige la fruta que te gusta lo mezcla y aquí está la ensaladita fresquita nos hace falta tomar fruta todos los días si te tomas una ensalada así ya como son cinco frutas o un poquito más porque hay las pasas y las los arándanos y las nueces pues ya tienes la cantidad recomendada por día de fruta de tomar mira qué fácil voy a probarla contigo buenísima 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 gracias por estar ahí y te mando esta ensalada con mucho amor y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 chao